Vanessa y Proyecto Scorpio. El ambicioso plan de Microsoft para asegurar el éxito de su console Xbox. Cuando Bill Gates anunció a comienzos del 2000 la entrada de Microsoft en el mercado de los videojuegos con el lanzamiento de la primera videoconsol Xbox, fueron muchas las voces que, escépticas ante el gran éxito de sus rivales, la condenaron al fracaso. Una apuesta, en palabras de Gates, con visión de futuro, que permitiría al rey de las PC entrar de lleno en un sector en alza que amenazaba su principal fuente de ingresos. Sin embargo, a pesar de que fue lanzada poco después de la innovadora PlayStation de Sony o la popular videoconsola de Nintendo, la Xbox tuvo buenas ventas. Tantas que incluso muchas tiendas llegaron a quedarse sin existencias. Las dos generaciones que siguieron, Xbox 360, 2005, y Xbox One, 2013, continuaron el éxito, empañado en ocasiones por el alto porcentaje de fallas de sus aparatos, que duplicaban de sus competidores. Desde entonces, no ha habido grandes cambios. Hasta el lunes. En el marco de la 3, la convención de videojuegos más importante de la industria, que se celebra en Los Ángeles, el punto un punto, Microsoft acaba de anunciar no una, sino dos nuevas consolas Xbox con las que espera ganar para siempre la batalla PlayStation. O, al menos, plantarle cara. ¿Lo logrará? El tiempo, y los usuarios, lo dirán. Te contamos en qué consisten las dos nuevas y ambiciosas apuestas de Microsoft en el mundo de los videojuegos. Tras un breve mensaje ofreciendo sus condolencias a las víctimas de los ataques de Orlando, el director de Xbox, Phil Spencer, fue directo al gran y presentó a la audiencia de 3 su Xbox One Slim, o Xbox S, una videoconsola supercompacta. Es la más ligera que Microsoft ha desarrollado hasta la fecha. Será un 40% más pequeña que su antecesora y se podrá colocar de manera vertical. Pero su límite en cuanto a tamaño no afectará a la calidad. Tendrá resolución 4K y podrá reproducir videojuegos de alto rango dinámico, HDR, en inglés, con niveles adicionales de brillo y color y mayor alcance inalámbrico. Saldrá a la venta en agosto de este año y costará dólares americanos 299. Hay un panorama de innovación sin precedentes en la industria del videojuego. Y aunque el ecosistema de la consola es más fuerte que nunca, la mayoría de nosotros jugamos en diferentes dispositivos. Y queremos darles la opción de que puedan jugar los juegos que quieran, desde donde quieran y con quien quieran, dijo Spencer. Sin embargo, según el analista de videojuegos de la firma Ubuntu, Ed Barton, es inusual lanzar una nueva versión de una consola, Xbox One, que todavía está en la mitad de su ciclo. Estamos adentrándonos en aguas desconocidas, le dijo Barton a la BBC. Existe un riesgo de que el mercado ya esté saturado. Para Pierre Sardine-Royes, director de Ease Technology, el adelantado lanzamiento de Xbox One se podría suponer una ventaja para la empresa en términos de ventas. Pero Microsoft no es la única en adoptar esta estrategia. Sony también lanzará una versión actualizada de su consola PS4 a principios de 2017, también equipada con 4K y compatible para juegos de alta resolución. La ambición de Microsoft va más allá. Ya está pensando en la próxima generación de su consola Xbox y se llamará Project Scorpio. Es el plan más ambicioso de la compañía, que lo definió como un monstruo. Quiere llegar a convertirse en la consola de videojuegos más poderosa del mercado y ofrecerá realidad virtual para una nueva era de videojuegos 4K. Project Scorpio será, según Spencer, la consola de videojuegos más potente jamás construida y convivirá en el mercado con Xbox One y Xbox One S, compartiendo catálogos con ambas. Según Christopher Dream, de la revista sobre la industria del videojuego MSB, puede que Microsoft busque con su proyecto Scorpio responder a las críticas que enfrentó Xbox One, que señalaban que sus gráficos y rendimiento eran superados por la PS4. Esta es su oportunidad para abordar esa cuestión, le explicó Dream a la BBC. Project Scorpio estará disponible a fines de 2017. Y todavía no dieron detalles en cuanto al precio, pero, según el analista de tecnología de la BBC David Lee, no sería raro que rozara los dólares americanos 1000.